Café, aceite y camarones entre lo ocupado a mujeres con tarjeta Sopérate. Te amplío esta información hoy en las noticias. Hola amigos de hoy en las noticias. Iniciamos este resumen informativo con el apresamiento de tres mujeres que fueron sorprendidas con un tarjeta Sopérate comprando de manera fraudulenta. Estas utilizaron 80 tarjetas de los programas de ayuda social Sopérate y de Hades en un establecimiento comercial ubicado en el kilómetro 17 de la autopista Duarte, esto en el municipio de Santo Domingo Oeste. Se trata de Cris Lady Toledo Mota, Lady Cristal Mota Arias y Perla Maciel Pérez, quienes fueron apresadas por el personal de la División de Investigación y de la Preventiva de Pantoja. El caso fue referido al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Inteligencia para los fines correspondientes. El reporte preliminar indica que en poder de Toledo Mota se le ocuparon las 80 tarjetas de los citados planes sociales del Estado Dominicano a nombre de diferentes personas, mientras que a las demás detenidas se le ocuparon mercancías como 29 unidades de leche en polvo, 19 galones de aceite, 89 paquetes de café, 23 piernas de salami, 24 unidades de leche evaporada, 6 plátanos verdes, un paquete de camarones, un paquete de toallas sanitarias y un paquete de fresas. También se les ocuparon dos objetos plásticos para juguetes de niños, dos celulares, una mochila con tres monederos. Y tras el apresamiento de estas tres mujeres con 89 tarjetas clonadas, el Administrador General de Subsidios Sociales, Freddy Correa, informó que se trata de una banda que se dedica al tráfico de tarjetas Súperate, con el apoyo de comerciantes. Desde que llegamos ahí en el 2023, llegamos con una tarea de enfrentar a una banda que surgió por el sur de Chipero en la vez de la pandemia y que se han dedicado a estafar a los programas de subsidios sociales. Desde nuestra llegada, identificamos que la mayor vulnerabilidad del programa consistía en la tarjeta que tenían los beneficiarios del programa, que era una tarjeta de banda. Pero esta no es la primera estafa. El 8 de abril fue la primera fudialización de tres jóvenes que fueron sorprendidos en el Distrito Municipal La Victoria, ubicado en Santo Domingo Norte, con tarjetas de Súperate a los que fueron condenados a 30 años de prisión. Cambiamos de tema y desde este fin de semana y hasta mediados del mediodía de este miércoles, la vaguada que incide en gran parte del territorio nacional ha provocado que 3,785 personas que han sido desplazadas y 757 viviendas hayan sufrido algún tipo de daño. El Centro de Operaciones de Emergencia reportó que en la provincia de La Altagracia una familia completa fue rescatada. Además, indicó que existen 20 comunidades incomunicadas. Los niveles de alerta por el fenómeno atmosférico se mantienen en 26 provincias, incluyendo el Distrito Nacional. Esto por posibles inundaciones repentinas, urbanas y rurales, además de crecida de ríos, arroyos y cañadas, también por deslizamientos de tierra. Continuamos con el tema. Raldi Radamés Mota y Yokairi Rodríguez, de 35 y 32 años respectivamente, fueron las personas que perdieron la vida mientras intentaban cruzar en un vehículo el río Anamulla, ubicado en Verón, Punta Cana, provincia La Altagracia. Según lo informado, las víctimas se encontraban abrazadas en la parte trasera del vehículo. El trágico hecho ha conmocionado a dicha demarcación. Según un informe del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital, la lluvia que ha afectado el país desde el lunes 15 de abril como resultado de una vaguada ha causado diversos efectos. Cambiamos al plano internacional y es que el gobierno dimisionario en Haití publicó oficialmente el decreto por el cual se nombra a los miembros del Consejo Presidencial de Transición, pocos días después de que el viernes pasado se publicara en el diario oficial Le Monitor, una decisión similar que creaba el nuevo ente político. Esta publicación se produce luego de que los partidos, grupos y alianzas políticas con representantes en el Consejo Presidencial denunciaran la mala fe del gobierno al dar largas al asunto para hacer pasar el tiempo. Los miembros con derecho a voto del Consejo Presidencial de Transición son Smith Agustín del partido Ede Red y Compromise Historic Luis Gerald Gillette del acuerdo del 21 de diciembre, Fritz Alfonso Jen del acuerdo de Montana, Edgar LeBlanc del acuerdo del 30 de enero, Laurel Sainz Sainz del sector empresarial privado, Emmanuel Ventiler del partido PT de Salinas y Leslie Voltaire de Fami Lavalas. Los miembros del Consejo en calidad de observadores y sin derecho a voto son Regina Bran de la organización REN y Frisnel Joseph en representación de la sociedad civil. Unas 72 horas después del ataque en represalia de Irán contra Israel, en el que se lanzaron más de 300 misiles y cohetes sin causar muertos, todavía no queda claro cómo responderá el primer ministro Benjamin Netanyahu, que ya afronta una guerra sin un final previsto en la franja de Gaza. Israel actuará con inteligencia estratégica y responderá en el lugar momento y de la manera que elija, dijo ayer martes el ministro del Gabinete de Guerra y ministro Bernie Gans, que no dudó en la necesidad de una respuesta. Irán es un problema global y regional y además una amenaza para Israel. Por tanto, el mundo debería actuar militarmente en su contra e imponer sanciones, aseguró el ministro. Sin embargo, según apuntan analistas, la respuesta israelí podría no ser un ataque directo contra Irán, sino contra algunos de sus aliados satélites en el Líbano, Siria, Irán o Yemen. Para finalizar, el vicepresidente de la región de Sicilia en el sur de Italia, el hombre más votado en la isla en las últimas elecciones, ha sido suspendido de su cargo este miércoles tras una operación de los carabineros que también arrestaron a un alcalde, además de funcionarios y empresarios por corrupción e intercambio electoral político mafioso. Más de un centenar de agentes ejecutaron las 11 órdenes de custodia cautelar emitidas por un tribunal de instrucción de Catania, entre cuyos destinatarios figuran el vicepresidente Lucas San Martino de la Liga, una de las tres formaciones de la coalición en el poder en Italia. Además, el alcalde de Tremestiri etneo santirrando para el que se ha ordenado el ingreso preventivo en prisión. Bien amigos, recuerden ampliar estas informaciones ingresando a nuestro portal hoy.com.de hoy y también siguiéndonos en nuestras redes sociales. Como de costumbre, el bloque de hoy en los deportes está debidamente representado por Gabriel Hernández y lo tenemos con nosotros aquí en hoy en las noticias. Muy buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Jeanette. Y a ustedes, amigos del periódico hoy, comenzamos nuestro resumen deportivo con los resultados de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre los partidos del Real Madrid contra el Manchester City y el Bayern Múnich contra el Arsenal. El Real Madrid avanzó a las semifinales de la Liga de Campeones UEFA Champions League tras vencer este miércoles 4 por 3 en penaltis al Manchester City en el Etihad Stadium. Antonio Rudiger anotó el penalti decisivo después de que el partido terminara 1 a 1 en la prórroga y 4 por 4 en el global. Bernardo Silva y Mateo Kovacic vieron sus penaltis detenidos en la tanda de penales cuando el campeón defensor City fue eliminado por el 14 veces campeón del torneo Real Madrid. Siguiendo con los resultados de los partidos de la UEFA, un cabezazo de Joshua Kimmich impulsó al Bayern Múnich en la victoria 1 por 0 contra el Arsenal asegurando su pase a las semifinales de la Liga de Campeones con una victoria del global 3 por 2. Con el marcador 2 por 2 en el partido de ida en Londres, el cabezazo de Kimmich tras un preciso centro de Rafael Guerreiro puso al Bayern en ventaja en el minuto 63 y el equipo alemán logró neutralizar el ataque del equipo inglés. El Bayern mantuvo viva sus esperanzas de terminar la temporada con un trofeo tres días después de que el equipo Bayern Leverkusen pusiera fin arreinado de 11 años del Bayern como campeón alemán. Para finalizar con noticias en la NBA, la superestrella Zion Williamson ha sido descartado para el partido de play-in de la conferencia del oeste de los New Orleans Pelicans contra los Sacramento Kings el viernes por la noche debido a una lesión en el terdón de la curva izquierdo y se espera que se pierda hasta dos semanas si New Orleans logra avanzar a los play-in de la NBA. La lesión se produjo cuando quedaban tres minutos en la derrota 110-106 ante los Lakers de Los Ángeles en el primer partido de play-in de New Orleans en su casa. El club anunció el miércoles que las imágenes confirmaron que tenía una distensión en el tendón de la curva y que se ha revaluado aproximadamente en dos semanas. Amigos, les acordamos que estas y otras informaciones del mundo deportivo las pueden encontrar en nuestro sitio web hoy.com.do. Eso es todo de mi parte, Ginette. Paso contigo. Gracias, Gabriel, por este interesante reporte. Y a continuación, hoy en los espectáculos con Yasmín Valdés. Y con esto, cerramos por hoy el resumen de las noticias acontecidas aquí en República Dominicana y el mundo. Soy Ginette Fernández. Justin Bieber apareció en los escenarios luego de haberse alejado del público cuando canceló su gira Justice Locktool por problemas de salud. Pero bien. Mientras tanto, Shakira anunció las primeras fechas de su gira, Las Mujeres Ya No Lloran, que comenzará en Estados Unidos y Canadá y luego pasará por Latinoamérica. ¿Será que viene al país? Además, J Balvin desmintió que está esperando su segundo bebé con su pareja, Valentina Ferrer, tras los rumores que se difundieron en redes sociales. ¿Qué opinas? Soy Yasmín Valdés y esto es Hoy en el Espectáculo.